Fueron detenidos dos hombres y una mujer con un total de 70 kilos de marihuana en la colonia La Primavera en Zapopan. Se trata de David N., de 43 años, y Sergio Manuel N., de 32 años de edad, así como Lisette Natalí. Fueron detenidos cuando viajaban en un vehículo con tres maletas, con dos paquetes con marihuana, una bolsa de plástico en color negro que contenía marihuana, así como un costal de yute, y en su interior el mismo enervante. En total fueron asegurados 70 kilos de marihuana porque fueron detenidos los dos hombres y la mujer. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.